Estamos aquí en Universal Studios Hola Liz Ok, ponte ahí Ponte ahí para tomar fotos Ponte ahí para tomar fotos Una, dos, tres Solo falto yo Solo falto yo Ok, Alex Aquí está para tomar fotos El video sigue corriendo Está corriendo video Oh Mia Hello I'm your cameraman Ok